Hasta el 20 de septiembre los habitantes de las 13 zonas de Envigado podrán votar de manera virtual por los proyectos de priorización participativa del presupuesto que fueron viabilizados por las unidades ejecutoras del municipio ingresando al sitio web mi.envigado.gov.co. Ten presente que el paso a paso para votar es el siguiente. Ingresa a mi.envigado.gov.co, busca la pestaña denominada Vota Aquí. Diligencia tus datos personales, responde las tres preguntas de seguridad, da clic en Vota Aquí de nuevo, lee las fichas de los proyectos de tu zona y vota solo por tu proyecto favorito. Los invitamos para que estén pendientes de las redes sociales, de las votaciones del 6 al 20 para que se apropien de los proyectos de presupuesto participativo que benefician su zona. Inviten a votar, inviten a apropiarse de los proyectos. Si deseas votar de manera presencial, acércate a la Casa de Líderes donde te atenderá un equipo de profesionales. Juntos sumamos por Envigado.